¡Aplausos! 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 ¡Fal resto de la piel! Y lo que opinen los demás está de más Quien detiene palomas al vuelo volando al ras del suelo ¡Mujer contra un hermoso! Oh, 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 oh Tiene, tiene palomas al vuelo Volando a atrás del suelo Mujer por tránsito Y la música nació Destina de mujer Alma de azul En su corazón, dando vida a la pasión, triste canción en su luz, acaricia una oración, y la música lloró por Vicky Holiday. Es por ti que veo ríos donde solo hay alfanto, es por ti que hay océanos donde solo había llangos, es por ti que soy un duende cómplice de viento, que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada, para colarse por tu ventana. Esa chica enamorada que me mira y no se aclara, es la chica de mi vida, ese sueño que buscaba, que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada. Entre tú y yo, nuestro amor es para siempre, entre tú y yo, nuestro amor es para siempre. Y no me importa nada, tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas, que te creo. Escucho tus bobadas, acerca del amor y del deseo, y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñes, que digas o que hagas, y no me importa nada. Por mucho que me empeñe, que digas o que hagas, y no me importa nada. Estoy jugando y no me importa nada, y no me importa nada. Estoy jugando y no me importa nada. Estoy jugando y no me importa nada. Estoy jugando y no me importa nada. Gracias.